Yo te extrañaré En lo por seguro Fueron tan bellos y malos momentos Que vivimos juntos Dos detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Con las que más invaden mi mente A recordarte Oh, que no pudiera beber el tiempo Para darte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Descomprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Al estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No llores por mí No llores por mí Desde el bello aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida Puede terminar En un segundo La vida es polvo Puedes parecirse En un momento Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que había dentro Ojalá pudiera beber el tiempo Para darte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Para darte un abrazo Más comprendo que llegó tu tiempo De Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya estoy en el mundo entero Lleno de luz No persiste paz No me lo amante No me puedo descansar No llores por mí Estaré yo aquí No me lo amante No me lo amante No me lo amante Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te quede partir Espero verte aquí Yo te extrañaré No me lo amante No me lo amante